El sucrut consiste en el resultado de un repollo o col fermentado durante unos 15 días o 3 semanas. Es muy rico en vitamina C, en enzimas digestivas y en probióticos, y por lo tanto muy bueno para la microbiota intestinal. Comenzaremos quitando la parte del tallo que sobresale, ya que es demasiado gruesa y dura para que podamos trabajar bien con ella. Así que trabajaremos con las hojas. Habremos lavado bien previamente la col, en este caso por encima porque el origen es ecológico, y procederemos a reservar hasta el final las hojas de fuera para cubrir todo el sucrut que hagamos. Pelamos con cuidado, aunque no pasa nada si se rompen un poco. Procedemos a cortar la col en trozos más pequeños y manejables, que nos permitan cortarla en juliana y posteriormente en trocitos más pequeños. Trabajaremos con pequeñas partes y repitiendo el proceso las veces que sea necesario, a no ser que poseamos un bol para amasar lo suficientemente grande como para que quepa toda la col ya picada. En mi caso he utilizado una col de 3 kilos, de los cuales corté unos 7 trozos y piqué 5 en varias veces. Al final me sobraron unos 800 gramos, ya que la capacidad de la jarra que utilicé era de 1 litro. Picamos o rallamos y posteriormente masajeamos. Esta es la parte más complicada, ya que tenemos que masajear lo suficientemente bien como para que la col suelte el máximo de líquido posible, que será lo que al almacenarla hará que fermente bien sin pudrirse. Pico y separo en un plato grande y añadimos la sal, que nos ayudará en el amasado para que la col suelte el líquido bien. La sal que yo he utilizado es sal rosa del Himalaya, pero podéis usar también sal marina. Masajeamos hasta que extraigamos todo el líquido posible. Notaremos que las hojas de col adquieren una textura de macerado o col cocinada, por el hecho de haber soltado su agua. Y depositaremos todo en el recipiente que hayamos escogido. En mi caso, he elegido este tarro de vidrio que podéis encontrar en Ikea a muy buen precio. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería rallar el chucrut. Es un proceso bastante más laborioso y complicado de lo que parece, por eso yo prefiero cortarlo con un cuchillo. Repetiremos el proceso tantas veces como sea necesario, hasta acabar con todos y cada uno de los trozos hasta llenar el tarro hasta arriba. Cuando llenemos el tarro lo suficiente como para que nos quepa el peso que pondremos encima, empezaremos a prensarlo. Tiene que quedar todo lo suficientemente prieto como para que el agua sobresalga por encima. Cuando estemos conformes con el resultado, comenzaremos a colocar las hojas que habíamos reservado previamente. Las iremos poniendo por encima una a una, ajustándolas al espacio de la superficie de manera que quede todo bien cubierto y prensado. A continuación colocaremos peso, en mi caso dos piedras, que harán que la col se mantenga en su sitio y el líquido siempre la cubra. Lo cerraremos con una tapa o cubriremos con un trozo de tela. Yo prefiero taparlo porque me asegura que se haga bien. Y lo llevaremos a un armario o sitio oscuro y seco, y con una temperatura menor a 18 grados. Al cabo de los 15 días o 3 semanas lo sacaremos del armario y entre tanto lo habremos estado vigilando para que no haya exceso de líquido y se desborde. Y o bien lo guardaremos en la nevera y lo iremos consumiendo porque dura de 3 a 4 meses, o haremos una conserva, aunque en este caso perderemos la vitamina C entre otros nutrientes. Espero que os animéis a hacerlo, parece un poco tedioso sobre todo en la primera parte, pero luego dura tanto que merece la pena. Y es un buen aporte de vitaminas y probióticos. Así que que lo disfrutéis y nos vemos pronto.